Estamos celebrando aquí el inicio y un paso más en esta lucha. Sabemos que no va a saldar estas demandas laborales del sector, pero también sabemos que su sanción es un primer paso para la profesionalización y una redistribución justa de recursos que impactará de manera directa en las condiciones de trabajo de la danza. Porque cuando pensamos en políticas culturales, no se debe pensar solamente en el sector productivo de la cultura, sino que debemos pensar también en las personas potencialmente consumidoras y todas aquellas que rodean a esta manifestación cultural. Por ejemplo, piensen en las familias de las infancias que asisten a clases de danza o piensen en las y los adolescentes que miran un videoclip o en las miles de personas que ven y disfrutan, incluso bailando, en un festival.